El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona no hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor o en mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Sin sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso como yo me testigo siempre estás en mi mente Primera dama y yo soy el presidente Pégate a mi mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama y yo soy el presidente Pégate a mi mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Sin sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Dime lo silvestre, compadre Tú haces el padrino de boda, este es el peón Que me voy a casar con la princesa más linda del mundo Cásate conmigo Ay, hombre Dime lo silvestre Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor Mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Ay, cásate conmigo Cásate conmigo Ay, cásate conmigo Sin sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo